Y nos vamos ahora mismo, atención, a esta noticia que dice que Bruselas lamenta los ataques del gobierno a los jueces y alerta del daño que producen. Atención, en un informe de más de 40 páginas, le da un rapapolvo a Sánchez y a su gobierno por el constante ataque a los jueces, brutal. Cosa que no ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, señor Araujo, y que lo ha hecho Bruselas por primera vez defendiendo a los jueces con mucha contundencia. Sí, exactamente. Bueno, lo he mencionado hace unos minutos en relación a lo que estábamos comentando. Y este informe realmente recoge en gran medida ese informe también de Venecia, del mes de marzo, que apuntaba precisamente a esa falta de independencia que es un mal endémico que tenemos en España de hace muchísimos años. Recordemos aquel grupo de jueces, de 1.400 jueces, que firmaron en el 2014 aquel manifiesto por la despolitización de la justicia y del Poder Judicial. Había firmes tan insignes como la del magistrado Eloy Gonzalo y muchísimos magistrados pidiendo esa despolitización. Lejos de ello, estamos mucho peor que en el año 2014. Y el informe además recoge, sobre todo la situación específica de tres países, de los 27, de Slovaquia, Italia y España, poniendo el foco en España precisamente en esa falta de independencia judicial, en el absoluto escándalo de la politización del órgano de la Fiscalía, que no funciona. Es también otro órgano disfuncional. La Fiscalía no funciona. A nivel de familia es un desastre. A nivel de familia, yo que he sido, soy divorciado y he pasado por el divorcio, a mí la fiscal siempre me decía lo que ganaba y lo que podía pagar de pensión. O sea, son asesores comerciales realmente de las mujeres. Realmente no están allí para defender al menor. Realmente, incluso en el caso de mi hijo, sencillamente lo han maltratado hasta que pude realmente, sí, en instancias superiores, poder revertir esa situación y poder obtener la custodia compartida, que desde luego es el régimen familiar que más beneficia a los menores. Las fiscalías siguen informando en contra de la custodia compartida en más del 75% de los casos y en el tema penal, en el caso de Begoña, vemos que está oficiando de defensor en vez de ejercer la acusación de manera responsable. Pues es que efectivamente, y siguiendo un poco la pauta del señor Araujo, dice en la noticia, tirón de orejas de Bruselas a España, pide separar los mandatos de la Fiscalía y del Gobierno. Bueno, señor Cerbolla, esto es evidente, esto es un cachondeo. Efectivamente, Bruselas da un tirón de orejas, Bruselas pone la cara a color al Gobierno de España, pero al final tiene que haber concreciones. Eso se tiene que materializar en que verdaderamente la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado no sea elegida por el presidente del Gobierno ni por el Gobierno de turno. O he elegido entre los propios fiscales o he elegido por los ciudadanos, igual que el Consejo General del Poder Judicial. Al final, este tirón es muy manifiesto y está muy claro, pero eso va a cambiar algo en la pregunta que yo me hago. ¿Cambia algo? Sí, pone manifiesto que es una auténtica desvergüenza y es un tirón de orejas y una cara a color a la Gobierno de Sánchez. Y no lo sienta bien, pero es que hay que tomar decisiones que verdaderamente vayan a la raíz del problema. La independencia judicial se logra con que los partidos políticos no tengan sus tentáculos y sus manos ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en la Fiscalía General. Después las soluciones, puede haber otras, puede elegir los ciudadanos a doble vuelta o puede ser entre los propios miembros de la corporación. Para gusto, los colores. Pero lo que está claro, como hasta ahora no puede continuar. Bueno, nosotros pensamos que además hay otras formas de elegir a cualquier fiscal, a cualquier juez, a cualquier alguien que tenga una responsabilidad. En principio, creo que hay una norma muy básica. Cuando digo nosotros, y lo sí, voy a vender mi partido político, lo siento, porque es así. Pensamos que igual que, no sé si habéis visto algún buen director de orquesta que cuando quiere elegir un violinista, tapan el telón, toca el violín y sin saber si es hombre, mujer, alto, bajo, gordo, delgado, blanco o negro, elige al violinista, pues a lo mejor así se tendrían que elegir los cargos de responsabilidad de nuestro país, por un concurso de méritos, ciego y además hecho con lápiz y papel y con taquígrafos. Dicho esto, a Europa lo que le interesa, desgraciadamente, de nuestro país, es como de todos, en líneas generales, es el dinero, es la pasta. Es mover esa pasta y hacer el 90% de las leyes que nos comemos que vienen de allí basadas en ideología, pero sobre todo basadas en ideología y el dinero, ¿qué va a llamar la atención a un sustento del Partido Socialista que es la que sostiene al Partido Popular, que es la que tiene presidenta a Ursula von der Leyen? Es imposible. Es absolutamente imposible. Digo esto porque, no sé si os acordáis, toda la corrupción que ha habido del Partido Socialista en Europa, los casos que han salido de la golfería tan salvaje y no ha pasado nada, y no ha pasado nada. Porque es otra institución corrupta, que no sirve para nada, que está llena de burócratas, que solo piensan en sí mismos y en obtener el poder a base del dinero. Yo hablando de la Fiscalía, me gustaría una verbísima reflexión, simplemente, que este caso del comportamiento de la Fiscalía, en estos momentos, lo que realmente acredita, y es que no puede llevarse a cabo la reforma del enjuiciamiento criminal, que quieren que la Fiscalía sea la que lleve la instrucción. Si en este momento, Álvaro García Ortiz o la Fiscalía, llevara el caso de Begoña Gómez, no tendríamos caso. Por eso, tenemos que mantenernos firmes, rechazando de plano esos intentos que viene haciendo el socialismo, sobre todo, de hacer descansar la instrucción de los procesos penales en la Fiscalía. Eso hay que seguir rechazándolo de plano. Pues atención a esta noticia, nos vamos ahora, cambiamos de tema. Dice que el gobierno envía un buque a 130 kilómetros de Canarias para rescatar una patera a solo 12 kilómetros de Marruecos. Esto es increíble. O sea, están directamente yendo a buscar a los ilegales para traerlos a Canarias, señor Simón. Pues una vergüenza. Otra vez más, queréis que os diga, esto es un negocio, esto es un business. Podría deciros, porque lo tengo en mi teléfono, las tres mayores organizaciones que se han llevado en los últimos años el dinero por acoger a inmigrantes ilegales. Ninguna de ellas baja casi de los 200 millones de euros. Así de fácil. ¿Qué sucede? Que cuando tú eres un traficante, porque esto al final es colaborar con los traficantes de seres humanos. Sí, claro. Tú eres un traficante de seres humanos, sabes que llamando aquí a España y a Salvamento Marítimo para ir a recogerlos, te coges un traficante, los moten un de estos, les cobra un dinero, llaman a través de un teléfono vía satélite, tenemos la poca vergüenza de ir hasta 12 millas como bien habéis dicho en la noticia y recoge a los inmigrantes. Es que esto de verdad es una vergüenza, una falta de gestión y es intentar solucionar un cáncer con paracetamol. Aquí nadie pone una receta encima de la mesa, parece que nadie tiene soluciones, las soluciones existen, las soluciones se pueden implementar, pero claro, como tenemos unos políticos que son unos necios y unos negados, ¿qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a pedir? Yo solo voy a dar mi última frase y una reflexión y luego si queréis pongo encima de la mesa soluciones a ver si me las copia algún necio de estos que se dedica a la política. ¿Por qué en Portugal, por qué en el Peñón de Gibraltar no hay inmigración legal? ¿Lo sabéis? ¿Por qué la Ampedusa era un icono de llevar allí a gente con el open arms y tal y ahora mismo ya no lo es? Porque ya no llega nadie. Bueno, pues luego si eso decimos las soluciones. Nosotros vamos directamente a recogernos. Claro, es que... Claro, cuando la inmigración se ha convertido en un negocio para todos ellos, un business, tenemos la prioridad ya no es resolver un problema, sino es vivir de un problema que ellos mismos han generado y generan diariamente. Ellos juegan con las emociones de personas que precisan auxilio o precisan ayuda, pero es que ese no es el debate. El debate es que se ha convertido en un negocio y que hay ingentes cantidades de chiringuitos en torno a esos negocios, que es las redes clientelares que hemos hablado y que verdaderamente están influyendo en la política de este país. Cuando un gobierno le da órdenes a la policía nacional y le dice que no pueden tocar a los inmigrantes que vienen de fuera, cuando se le da un trato privilegiado y se le hace, se le da documentación en Canarias, se le da documentación con prioridad, con documentación española incluso antes que a los propios españoles, tenemos un problema y cuando el gobierno de Marruecos pone encima de la mesa y da una amnistía a 6.000 o 7.000 delincuentes y los traen y los mandan a España a delinquir, tenemos un problema que se ha convertido en un negocio y desgraciadamente la oposición ni está ni se le espera a este gobierno y ahí es donde tenemos nosotros que denunciarlo clara y con toda la compundidad. Pues vamos a darles un mensaje a todos ustedes amigos, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo, con la C-antíos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno anti-2 produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno anti-2 mucho más que colágeno. De venta en tierras especializadas o llamando al 91446-0000 o parafarmaciamundonatural.es Señor Araujo, es cierto que la situación de España, nos queda ya un minuto para terminar, se está degradando a una velocidad de vértigo. Sí, efectivamente. Bueno, con respecto al tema de la inmigración, yo soy inmigrante, así que estoy fuera de toda sospecha con respecto a tener algún sentimiento de xenofobia o demás porque sé bien lo que es emigrar a un país, ¿no? Desde luego este es un tema muy importante que en la cual España se juega su futuro como país y me gustaría realmente que la oposición se tomara mucho más en serio. Ayer hemos visto que el PP ha tumbado ese reparto de menores inmigrantes precisamente lo que le exigía a vos y por lo cual ha roto esos acuerdos a nivel autonómico. Así que, bueno, profundizar en esa medida y sobre todo en la lucha con la corrupción. Señor Araujo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Simón, un placer tenerle aquí. Un placer, muchas gracias. Encantado. Y a todos ustedes sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden, amigos, que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro y si no, que se lo digan al señor Simón cuando estaba comiendo hoy conmigo en ese restaurante y estaba un cipallo poniendo la oreja. Hasta mañana, amigos. ¡Suscríbete al canal!